Araceli Escalante Jasso, directora general del INAPAM, promueve la construcción de ciudades amigables, en las cuales las calles, edificios públicos y las viviendas tengan accesos para personas con discapacidad motora. Rampas para que el adulto mayor pueda subir con facilidad, a eso le llamamos ciudades amigables, que puede el adulto mayor, que por lo general tenemos a veces deficiencias para poder caminar bien, y si no te encuentras una rampa y tienes que subir escaleras, me parece lo más terrible. En México hay casi 13 millones de adultos mayores, de acuerdo a estadísticas del INEGI, quienes se enfrentan a las barreras arquitectónicas. La esperanza de vida en Sonora supera los 76 años de edad y conforme avanza la medicina, se incrementa la posibilidad de vivir más años. Quizás la gente en otros tiempos no pensaba malamente que esto vamos a hacer adultos mayores, que cada día el país envejece más y más y más, y que si nosotros no procuramos darles esa mejor calidad de vida, pues entonces nuestros adultos mayores no van a tener ni siquiera dónde agarrarse, ni siquiera dónde poder ir a presentar algo. En enero del 2004 en la ciudad de Hermosillo se aprobaron los lineamientos técnicos para que haya facilidades de acceso a los edificios públicos. Estas normas incluyen que las esquinas de las banquetas cuenten con rampas y haya cajones de estacionamiento en azul, así como áreas de resguardo adecuadas en caso de situaciones de emergencia. La agrupación Abuelos Trabajando, dirigida por Virgilio Arteaga González, se ha sumado a pedir a los legisladores que haya modificaciones a las leyes para crear ciudades amigables. El trabajo está en que los señores diputados y los señores senadores locales, federales, se concienticen en que existimos un sector muy grande, por ejemplo, adultos mayores en México, el 11%, discapacitados, no sé el porcentaje, pero creo que es alto, y no hay facilidades, ni en los camiones, menos. Con imágenes de Benjamín Urías, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora.